¡Suscríbete al canal! Los Leones tienen las bases llenas sin out Su strike el conteo para Severino El batazo al prado derecho Viene hacia adelante, ahora se detiene El jardinero la atrapa, envían al plato Al corredor de tercera y va a notar Justin Burns Listo Martínez El elevado corto que la busca El tercer avance, le dio la espalda a la bola Picó de hit, buen corte De espalda al home play, pudo atrapar la pelota Desde que picó el tercer avance de las Islas Rosario Después de tres carreras también le dio Bueno, chequeando el swing, saca Rodado Lento Que tiene que atacar el torpedero, la tiene el disparo a primera Y lo retira por la vía 63 Anotó Stanley Castro Desde la tercera a la número dos De los Leones Listo Molina, lanzamiento Descolgado, saca Rodado Que la tiene González por la vía 63 Le dio fuerte pero de frente al intermediista de Gotti por la vía 43 Hay dos a la número dos Le hizo swing y no encontró nada Rosario se va ponchado para el tercer avance de Lidil Bajita y pegada la cuarta mala Y Beltreba rumbo a primera Le fue el corredor La dejó pasar el disparo por Poco y la bota El receptor, buena jugada de Rosario Le hizo swing y no encontró nada Melky Cabrera se va ponchado para el primer avance de Lidil El pasado jueves 3 Abanica el conviente y es ponchado Keith Cota para el segundo avance de Lidil Como visitante Sigue jugando como Don Claude Y después como visitante ese mismo día Viernes 2 de diciembre Por la vía 43 falla Tabárez para el tercer avance de Lidil A los Leones porque este es también un partido reasignado El batazo de Gita en el prado derecho para Sandro Fabián Corta el jardinero rápidamente y se queda en primera Fabián Con su segundo hit de la noche El I6 es el juego que tiene con el escogido El batazo fuerte de Gita al prado izquierdo Se detiene en segunda Fabián Ahí sencillo para Pedro Severino Con una remolcada Al primer picheo saca línea de Gita al prado izquierdo Van a detener a Fabián en tercera Cañonazo de Peter O'Brien Después del escogido ganó Bueno se fue el corredor Abanicó y se ponchó El disparo a segunda Out en segunda Carlos Martínez Línea fuerte al prado izquierdo La bola pica de G El segundo de la noche para Justin Burr Le toco cuadrangular Dos carreras Le hizo swing y no encontró nada Lo ponchó y lo pindó y primera Con out Al primer picheo Rodado de frente al intermedista Bueno para dos Salción uno A primera Doble matanza Cuatro, seis, tres Fuerte el rodado No le llegó ahora Rosario la bola Siguió de Gita al prado izquierdo Fue el corredor El lanzamiento abanica Paredes Vente y paro Y se la robó Abanica la recta Y es ponchado Paredes Para el tercer out 4 en 2020 Y 4 en 2021 Se fue el corredor El disparo llegó un poco desviado Safe en segunda Artis la red global de los dominicanos En zona buena la tiene Peter O'Brien Para el tercer out De leading Y 5 ponches Le pegó Recibe pelotazo Peter O'Brien Y va para primera La tiene el torpedero González Por la vía 63 Primer out Delito Listo Verna Lanzamiento por segundo Arrodado La un salto La tiene ahí La bola Le bota mucho Le hizo swing Y no encontró nada Se va ponchado Para el tercer out Delito Fuerte el batazo Por tercera La perdió Rosario le quedó cerca Rápidamente el disparo Ya había cruzado Línea Dejita el prado Derecho Para Sandro Fabián Su tercero De la noche Hernández Lanzamiento Batazo Que la busca El segunda base El jardinero derecho La bola picó Y se escapó Va a anotar Está el licatro Y puede anotar también Sandro Fabián Desde la primera Viene el disparo Y anotó también Hasta tercera Jimmy Paredes Los leones Ahora están ganando Cuatro carreras por dos Una bola Dos Se trae El lanzamiento Abanica O'Brien Y es ponchado Para el tercer out Delito El que sacaba Tazo de fly Al prado derecho Ya la está esperando Angel B3 Debajo de ella Y la captura Para el primer out Delito Diez Ahora Le hizo Swing Y no encontró nada Hobson Se va ponchado Para el segundo out Delito Trajo consecuencia Bien colocado Alex de Gotti Por la vía Cuarenta y tres Falla Ramón Torres Y de esta forma Se ve el octavo Sin carreras Para la sábila Línea fuerte De gita El prado derecho Para Eric González Llegó el primero De la temporada Para el mago El rodado Que la ataca El torpedero González La tiene El disparo a primera Llegó a tiempo El tiro Por la vía Sesenta y tres El out Número Veinticinco Nexto el rodado Por el lado derecho La busca O'Brien Arriba de la almohadilla Para el out Número Veintiséis Le hizo Swing Y no encontró nada Se va ponchado Y en esta forma Finaliza el partido Victoria Para los Leones Cuatro carreras por dos Tremendo trabajo Del picheo Escarlata La noche de hoy La noche de hoy La noche de hoy La noche de hoy